Bienvenidos a Anastasio Giro de Medellín para enfrentar el partido por el tercer puesto entre Corea del Sur y Austria y mañana tenemos la gran final Este partido por el tercer puesto, Corea quiere perder contra Uruguay 3 a 1 y Austria quiere perder siendo goleado por 5 a 1 contra Argentina Se prenderá el turno de los signos En la imagen del QH Coreano Se vendrá el himno nacional surcoreano Ahora es el himno austriaco, el himno del conjunto centro-europeo En la imagen del QH Coreano el sur con un 4-2-3-1 como se nos va el mundial ya nos queda un partido nada más nos queda un partido muchas sorpresas muchísimas sorpresas hay una formación de Austria con un 4-4-1-1 el conjunto de seleccionar Marcel Kohler va a generar el fútbol señores y ya empezó el partido por el tercer y cuarto puesto Juan Correa del Sur contra Austria penal para Austria señores le va a pegar Alaba Alaba contra el arquero Kinsenview va Alaba, Alaba, Alaba hola Austria hola Alaba señores a los 10 minutos de penal Alaba se adelanta en el marcador y se está quedando con el tercer puesto de esta copa del mundo Austria 1 Corea del Sur 0 le tenemos el gol de Alaba muy bien ejecutado el penal muy buen ejecutado el 1-0 a favor de los austriocos contra los coreanos van a ostriocos señores en estos 10 minutos del primer tiempo el 1-0 a favor el 1-0 a favor